Antes de comenzar este video, corra a seguirnos a Instagram, porque así nos apoyas mucho y nosotros amaremos mucho más. ¿Qué esperas? Corra a seguirnos y disfruta de este video épico. Polus fue nuestro hogar por miles de años, hasta que Red, junto al paciente cero, crearon el virus. Un patógeno que otorgaba a su portador fuerza sobrehumana. La capacidad de cambiar de forma y mutaciones que lo transformaban en una bestia. Los llamamos Impostores. Polus quedó inhabitable y se iniciaron misiones para hallar un nuevo hogar. Pero los Impostores nos alcanzaron, saboteando nuestra esperanza de encontrar otro planeta. Somos la resistencia. Logramos volver a Polus y tenemos la cura del virus. Recuperaremos nuestro planeta, pero debemos estar alerta. Porque nunca se sabe cuándo podría haber un Impostor entre nosotros. Among Us, el último Impostor. Y así es como lograremos recuperar Polus. ¿Entendiste? Rojo, ¿estás ahí? Sí, lo escuché, lo siento. No puedo concentrarme últimamente. Aún no puedo creer que mi hermano sea un cambiaformas. Hasta donde sabemos, Red ya no es tu hermano. El virus acabó con lo poco que quedaba de él. Lo sé. Debemos terminar con él y con el paciente cero. Para acabar con los Impostores de una vez y para siempre. Pronto lo haremos. Ya sabemos dónde está y no logrará esconderse por mucho tiempo. Así que esta es tu forma humana. La mutación lo ha hecho fuerte. Su más poderoso. Pero que jamás maldito. Excelente. Si permanecemos unidos, nada podrá detenernos. Ni siquiera el tonto de mi hermanito. Y pronto, terminaremos con eso. Administren bien la cura. Cada uno de ustedes tiene solo un disparo. El equipo Alpha irá conmigo. Y el equipo Beta se quedará en The Airship coordinando la misión. Y recuerden. En el norte de Polus necesitaremos la máscara de oxígeno en todo momento. Como última opción. Utilizaremos la bomba atómica que contiene el antídoto. Volará todo en un radio de 3 kilómetros. Si no los curamos, los mataremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡Y yo! ¡Estoy listo! ¿Aún no confías en mí? ¿Crees que es fácil? Yo te amaba. Me traicionaste. Luego creí que habías muerto. Que yo te había matado. Cuando me expulsaste de la nave, el virus me mantuvo viva. Luego The Airship me salvó. Hicieron pruebas conmigo y obtuvieron la cura. Entonces, ¿recuerdas algo de lo que vivimos? Lo recuerdo todo. Nunca dejé de ser yo. Pero de alguna forma, el virus me corrompía. ¿Quieres decir que lo nuestro fue real? ¡Vamos! ¡Es el botón de emergencia! No otra vez. ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Impostor! ¿Quién eres? ¡Alejate! ¡Alejate! ¡No! El radar marca una señal, señor. ¡El objetivo se aproxima! Podría ser el paciente en cero. ¡Abran bien los ojos! ¡No! 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 ¡Es el paciente en cero! ¡No! 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 ¿Pero qué? ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Un impostor ¡Por favor! ¡Está aquí! ¡Ayuda! ¡No! ¡Qué gusto volver! Red Hola hermanito Vengo a asesinarte ¡Rosa, corre! Ahora voy yo ¡Rwra! ¡Raaaa! ¡Gro! ¡Ata la rueda! ¡Te nya... ¡Gro! ¡Gro! Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Me gustabas más cuando tenías el virus Ahora eres un simple saco de sangre ¡Déjalo en paz! Primero te mataré a Tiro Y después a tu linda noviecita ¡Rosa, ve por la cura! ¡Rosa, ve por la cura! ¡Rosa, ve por la cura! ¡Esto es la cura! ¡Rosa, ve por la cura! ¡Llegó el momento de quitarte el otro! ¡Lograste vencerme una vez! ¡Debiste matarme cuando pudiste! ¡Y ahora estás a punto de morir! ¡Rosa, ve por la cura! ¡Rosa, ve por la cura! ¡Tómalo! ¡Únete a mí! ¡Prefiero morir! ¡Entonces! ¡Te ahorraré el sufrimiento! ¡No! 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 ¡Pagaras! ¡Por esto! ¡Te mataré! ¡No, Rosa! ¡Adiós, mocosa! ¡Rojo! ¡Me salvaste! No, tú me salvaste. Rápido, no tengo mucho tiempo antes de que el virus me corrompa. ¡Necesito una cura! ¡Necesitamos refuerzos! ¡El paciente se lo acabó con mi equipo! Tengo que ir. Pero solo queda una cura. ¡Está con ellos! Quédate aquí. ¡Aquí rojo de The Airship! ¡Solicito refuerzos! ¡Negro nos necesita! ¡Aquí ¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo? ¡Tienes un lío! ¡Acabemos con esto! ¡Atención todas las Skel! ¡Necesitamos refuerzos! ¿Dónde está mi enemigo? ¿Red? ¿Estás bien? Sí. Algo mareado. Rojo. No tiene mucho tiempo. Si el virus lo corrompe, lo habremos perdido. Tengo que ir. Toma. La última opción es volar el lugar. Deben estar a más de tres kilómetros a la redonda si quieren salir de ahí con vida. No te preocupes. Saldremos. No te preocupes. Porque no son. Adolescanas. Lo Saran. ¡Atención! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tranquilo Rojo! ¡Soy yo! ¡Soy Red! ¡Estoy curado! ¿Red? ¿Qué hacemos? ¡Hay que volarlo! ¡Llegaron los refuerzos! ¡Evacúen la zona! ¡Llegaron el grabado! Rojo, ¡hay que hacerlo ya! No tengo mucho tiempo. ¡La bomba! Atención Airship Necesito a todos a más de 3 kilómetros a la redonda Entendido señor Rápido Lleven a negro a The Airship Y preparen una máscara de oxígeno Negativo Tienen que salir de ahí Lo siento Rosa No tengo mucho tiempo Hubiéramos tenido un lindo final Rojo No Estás listo hermano Juntos Como en los viejos tiempos Los impostores han sido eliminados Los tripulantes amarillo, blanco y rojo de la Skelt 98 Serán recordados por su valentía Mientras tanto Debemos continuar con su legado En busca de un nuevo hogar Esto ha regresado la esperanza a nuestras vidas Pero recuerden Que aunque todo parezca correcto Siempre puede haber Un impostor Entre nosotros Suscríbete para más videos ¡Buenos amigos! ¿Cómo están? Esperemos que ayer les haya encantado este video Porque a nosotros nos encantó hacerlo ¡Sí! Ya fue el final de Among Us Amigos Lástima que te dijiste Pero estén muy pendientes Porque vamos a subir la recopilación De todas las sagas ¡Sí! Todas las sagas en un solo video Y recuerden que si quieren más videojuegos en la vida real No olviden suscribirse Que lleguemos a los 3 millones de suscriptores Prepárense para el mes del terror Porque traemos cosas increíbles Así que tienen que estar aquí en Changuvisión Ya saben como siempre Les invito a dejar un bonito comentario aquí abajo Para presentar el siguiente video Síganos en nuestras redes sociales Como son TikTok e Instagram Para que vean contenido exclusivo Y platiquen con nosotros Y los vamos a amar mucho más Agradecemos a los miembros del canal Banana Diamante Que estarán apareciendo en pantalla Muchas gracias por estar todo este tiempo También agradecemos a todos los miembros del canal Porque sin ustedes no podríamos hacer esto Muchas gracias Gracias a ustedes Nos compraron todo Es gracias Recuerden también que tenemos canales personales Como lo es El canal de Changuplay Donde estuve jugando Evil Nun 2 ¿Cuérlen a verlo? El canal de Mike Murcia Donde estarán viendo el detrás de cámaras de este video Como hice todos los efectos especiales Y las naves espaciales ¡Sí! El canal de Zaid Córdoba En donde les enseñaré a hacer sus propios tentáculos de impostor ¡Ay, güey! Ya sin duda ¡Wow! Por último, pero no menos importante El canal de Paper Loop Donde encontrarán muchas sorpresas más ¡Sí! ¡Sorpresas! ¡Suscríbete a Paper Loop! También les recordamos que tenemos un podcast llamado Bananas al aire En donde subimos anécdotas e historias muy chidas Que nos han ocurrido a nosotros ¡Sí! Y bueno, amigos ¡Cuídense de los impostores! ¡Los amamos! ¡Bye! ¡Ay! ¡Suscríbete a JUSTIN!